Otra vez llega la noche, y sigo solo. Sin ti, con una necesidad de tu cuerpo, tu olor, tus besos, tu pasión. El sueño no acude en mi auxilio, a rescatarme de la vigilia y sigo pensando intensamente en ti. Maldita distancia, perversa soledad agobiante, que desespera y acrecienta mi deseo por poseerte, por amarte intensamente. La música me envuelve, pero yo te necesito a ti, tus caricias, tu ser, tu todo incrustado en mí. Lloro, escribo, pienso, y las horas pasan. Nada llena tu vacío, tu ausencia cruel me mata. Evoco nuestra noche de pasión, pero el recuerdo no me basta. Solo oprime más el corazón, y me llena de angustia. Qué complicado es el amor. Nos colma de esperanza, y nos arrebata la tranquilidad. Maldita soledad, quisiera volar hasta tu espacio, besarte con pasión y locura, amanecer junto a ti, y sentirte en mí al despertar. Deseo apoderarme de tus sueños, ser parte de tu vida, que me necesitaras de la misma forma y que me amaras, hasta el infinito. Pero, tu mundo y mi mundo, son tan lejanos y diferentes. Tú estás allá y yo acá. Maldita distancia. No sé si vivo una ilusión. No sé si fue un sueño el descubrirte. No sé si en realidad existes. No sé siquiera si me amaste. No sé si vivo unačinica.